Hoy 25 de agosto, oficialmente QR empieza una nueva aventura en el mundo del café, en este caso un café de especialidad. Hemos hecho almácigo, tenemos aquí, es un típica mejorada, también tenemos unos pacamara y geisha. Estamos en ese andar, vamos a probar, estamos a 1100 metros, café de altura y vamos a ver cómo nos va en este maravilloso mundo. Esperemos que muy bien, somos positivos y tenemos la esperanza muy bonita de que nos vaya muy bien. Bueno, estamos aquí, tenemos los almácigos hechos, manejamos orgánico, por aquí también vemos la belleza de esta flor. Por aquí, aquí las llamamos papas chinas, hay unas plantitas, cañas, por allí hay más frutales, por allí todo va en armonía con la naturaleza. Por aquí tenemos unos tomates, cherries, plantas de amaranto, descomponiéndose el abono, plantas de mandarina, limón. Y eso es lo que hay, zapallos, lechugas, por ahí unas coles, naranjilla, por ahí la huerta de la abuela. Amigos, este mundo del campo de la siembra es hermoso, nos gusta, nos encanta y estamos en eso. Un saludo a todos.